La Jefatura de Rentas y Comisaría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón, Guaquilla, realizaron la clasura de 15 locales comerciales y de servicios que elaboran sin actualizar la patente municipal de los años 2011 y 2012. La titular de rentas, Gisela Lozano, aseguró que la clasura de los locales se aplicó ante la negativa de los contribuyentes de actualizar la patente de años anteriores. El artículo 18 de la ordenanza municipal contempla esta sanción. Bueno, estamos dando cumplimiento al artículo número 18 de la ordenanza municipal en cuanto a la clausura, puesto que hemos procedido a notificar a algunos contribuyentes y nos han acercado para solucionar el problema que tienen de no renovación de la patente y de nuevos usuarios que han iniciado sus actividades y que no han sacado su permiso de patente para poder funcionar. Esto es lo que hemos procedido a hacer a la clausura para que los usuarios se acerquen y de una manera también poder incentivar la cultura tributaria dentro de ellos. De esta manera poder contribuir y ayudar a la municipalidad para que continúe con sus obras dentro de nuestra ciudad. En el momento que realizan cualquier actividad comercial, industrial, profesional, también tienen derecho y la obligación de acercarse a la municipalidad a sacar la patente municipal para tener en legalidad sus documentos y evitar en sí no posibilidades las clausuras de los locales. Existen personas que tienen locales y no disponen de ningún permiso para efectuar labores de comercio, servicios y actividades profesionales. Por eso realizamos esta acción, ratificó el comisario municipal John Luna. Nosotros como comisaría municipal procedemos a la clausura respectiva de los locales que ya están en la lista de espera, de que no han solucionado ni sacado la patente municipal. El día de hoy hemos clausurado 15 locales que realizan actividades económicas, locales en el mercado 18 de noviembre, aquí en el mercado número 3, librerías, peluquerías, spas, restaurantes, una cooperativa también el día de hoy la clausuramos, panaderías también. Toda la ciudadanía que está escuchando que tienen que darse cuenta que eso es un trabajo de la municipalidad, ya que estos impuestos que estamos recaudando sirven para el mismo beneficio de la ciudadanía, para la misma generación de obras, para el mismo trabajo que se viene realizando la ilustre municipalidad de Guaquilles. Estaremos presos con el departamento de rentas para seguir con las respectivas clausuras en los diferentes sitios de aquí del cantón Guaquilles. Los operativos de clausura se seguirán aplicando, las personas conocen las obligaciones que asumen al momento de realizar una actividad económica. Del casco comercial Guaquilles, Mauro López TV.